¡Gracias! Que es la boya, es la boya, es lo que hay que tirar ¡Bueno! Sí, me quedé Rubén al agua Y ahora se mueven ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gurchi, que se te ve todo! ¡Venga! ¡Venga, chavales! Rubén, ahí atrás, el último no llega, no llega, se les va a quedar enganchado la olla, ¡Qué bueno! A ver, botones, botones preparados y detrás, la voz cagao, botones primero y la voz cagao. Espera, me estoy dando cuenta que en el barato de los amigos de los compañeros de los compañeros de arriba, con co Supplement o cojo. ¡No te lo subo! Sí, señor, y aquí viene, y aquí viene, como no, los Salsu y Salsat, ya sabéis, tenéis que llegar hasta la boya, tocar la boya con la mano, y el remero que la toque, bajar, tiene que bajar el remero para tocar, sí, señor, ahí estamos, corremos rápidamente.